Chicas y chicas amigos de YouTube, hoy vamos a hablar sobre el ser, el querer ser, el poder ser, el que nos permitan ser. Entonces dime, por favor, no te suscribiste, por favor suscríbete que nos ayudas un montón, recordá que no cuesta nada suscribirte. Sin más dilación, comencemos con el tema y te recuerdo que estás en el canal En Argentina. El concepto del ser es fundamental en la filosofía y ha sido abordado desde múltiples perspectivas por diversos autores a lo largo de la historia. Aquí les proporcionaremos una visión general desde diferentes corrientes filosóficas y autores relevantes. Primero, Parménides y el ser como fundamento del pensamiento. Para Parménides, el ser es lo único que realmente existe y es inmutable. En su poema filosófico, Sobre la naturaleza, argumenta que el ser es eterno, inmutable y no puede ser generado ni destruido. Segundo, Platón y el ser como idea eterna. Platón desarrolló la teoría de las ideas donde el ser perfecto inmutable existe en un mundo trascendente de las ideas. En su obra, La república, Platón presenta la noción del ser como la realidad verdadera y eterna, mientras que el mundo sensible es una mera copia imperfecta de estas ideas. Tercero, Aristóteles y el ser como ausencia y actualidad. Para Aristóteles, el ser se define como aquello que existe realmente, ya sea en la potencia o en el acto. En su obra metafísica, Aristóteles distingue entre el ser en su potencia, materia, y el ser en su acto, forma. Y argumenta que el ser se realiza a través de un proceso de actualización. Cuarto, Martin Heidegger y el ser como design. Heidegger aborda el tema del ser en su obra Ser y tiempo, donde introduce el concepto de design, que se traduce comúnmente como ser ahí o existencia. Heidegger argumenta que el ser humano está inmerso en un mundo y es consciente de su propia existencia finita, lo que le lleva a cuestionar el significado del ser en relación a la temporalidad y autenticidad. Quinto, Jean-Paul Sartre y el ser como libertad y responsabilidad. En su obra, El ser y la nada, Sartre sostiene que el ser humano está condenado a ser libre y que la existencia precede a la esencia. Para Sartre, el ser se define por su capacidad de elegir y de enfrentarse a la responsabilidad de sus actos en un mundo absurdo y sin sentido intrínseco. Sexto, Friedrich Nietzsche y el ser como voluntad de poder. Nietzsche propone una visión del ser en constante devenir lucha por el poder en su obra, así habló Zaratustra. Para Nietzsche, el ser humano es una expresión de voluntad de poder que busca afirmarse a sí misma y crear sus propios valores en un universo sin trascender. Estas son algunas de las perspectivas filosóficas sobre el concepto del ser. Cada autor y corriente ofrece una visión única que enriquece nuestra comprensión de esta noción fundamental en la filosofía. Autores que han abordado el concepto del ser desde diversas perspectivas filosóficas. Vamos a hablar de autores que han abordado el concepto del ser desde diversas perspectivas filosóficas. Cada uno de estos autores ofrece una perspectiva única sobre el concepto del ser, influenciada por su contexto histórico, cultural, filosófico, así como por sus propias preocupaciones y preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Primer autor, Parménides. Parménides es un filósofo presocrático. Es conocido por su profundo tratamiento del concepto del ser. En su poema filosófico sobre la naturaleza, Parménides argumenta que el ser es lo único que realmente existe y que el entorno está. Para él, el ser es una entidad unificada y completa, sin cambio en movimiento. Su enfoque en el ser como fundamento del pensamiento influyó significativamente en el desarrollo posterior de la filosofía occidental, estableciendo las bases para una reflexión ontológica. Parménides desafía la noción de cambio y pluralidad, presentando una visión del ser como la realidad última y verdadera. La influencia de Parménides se extiende a través de las obras de filósofos posteriores, quienes continuaron explorando y debatiendo ideas sobre el ser. Su énfasis en la unidad y en la estabilidad del ser provocó importantes debates filosóficos sobre la naturaleza del ser y el devenir. Aunque su filosofía puede parecer abstracta y distante, su enfoque en la naturaleza del ser sigue siendo relevante en el estudio contemporáneo de la ontología y la metafísica. Parménides plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la percepción humana, estimulando el pensamiento crítico y la reflexión filosófica sobre temas esenciales para la comprensión del universo y la existencia humana. Segundo autor, Platón, quien desarrolló una visión única del concepto del ser a través de su teoría de las ideas. En las palabras platónicas, el ser se entiende como una realidad eterna e inmutable que trasciende el mundo sosensible. Según Platón, las ideas o formas son verdaderas realidades y el mundo sensible es sólo la copia imperfecta de las ideas. Por lo tanto, el ser perfecto reside en un mundo trascendente, mientras que las cosas que percibimos en el mundo material sólo son sombras, imitaciones de esas ideas. Esta perspectiva platónica sobre el ser influyó en gran medida en el pensamiento occidental y en la historia de la filosofía, estableciendo la distinción entre el mundo sensible y el mundo de las ideas como un tema central en la metafísica. Platón presenta al ser como la esencia misma de la realidad y argumenta que el conocimiento verdadero sólo puede alcanzarse mediante la contemplación de las ideas. Su concepto de ser está estrechamente relacionado con su teoría de la resencia, que sugiere que el alma humana recuerda las ideas perfectas que contempló antes de encarnarse en el mundo material. Esta visión del ser como la realidad verdadera y eterna ha tenido un impacto verdadero en la filosofía, la religión y la cultura occidental, y ha inspirado a numerosos pensadores a lo largo de la historia. A través de sus diálogos y escritos, Platón desafía a los lectores a cuestionar la naturaleza de la realidad y buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales del mundo sensible. El tercer autor es Aristóteles, cuya filosofía ofrece una perspectiva distinta sobre el concepto del ser. En contraste con Platón, Aristóteles rechaza la noción de un mundo trascendente de ideas y enfatiza la importancia del mundo sensible en su metafísica. Para Aristóteles, el ser no comprende como aquello que existe realmente, ya sea en potencia o en acto. Esta distinción entre el ser en potencia y el ser en acto es fundamental en su filosofía, ya que argumenta que el ser se realiza a través de un proceso de actualización. Aristóteles sostiene que todo cambio implica actualización de una potencialidad en una realidad concreta, lo que significa que el ser está intrínsecamente ligado al proceso de cambio y desarrollo. Su enfoque en la sustancia y causalidad le lleva a explorar al ser desde múltiples perspectivas, incluyendo la ontología, la metafísica, la filosofía de la naturaleza. Para Aristóteles, el ser está presente en todas las cosas, desde los entes individuales hasta en los conceptos abstractos, y su metafísica busca comprender la estructura y el funcionamiento último de la realidad. Su enfoque sistemático y riguroso ha influido en gran medida en la filosofía occidental, y su concepto de ser sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Aristóteles ofrece una visión del ser arraigada a la experiencia empírica y en el análisis lógico, que ha contribuido significativamente al desarrollo de la filosofía y la sierra. El cuarto autor es René Descartes, cuya obra filosófica revolucionó la manera de ser concebida en el ser y en la realidad en la época moderna. Descartes es conocido por su famosa afirmación, cogito ergo sum, pienso, luego existo, que marca el punto de partida de su filosofía. Para Descartes, el ser se comprende en términos de la existencia consistente y el pensamiento del sujeto humano. A través de su método de duda metódica, Descartes busca establecer un fundamento sólido para el conocimiento humano, basado en la certeza indubitable de la existencia del yo pensante. Descartes distingue entre el ser humano dotado de conciencia y pensamiento y en el mundo material que concibe como extensión y materia. Esta dicotomía entre la mente y el cuerpo influye en la concepción dualista de la realidad, donde el ser humano se sitúa en la intersección entre el mundo mental y el mundo físico. Aunque Descartes atribuye la realidad objetiva al mundo material, su filosofía resalta la primicia del sujeto pensante en la experiencia y el conocimiento. Su enfoque en el ser como sujeto consciente sentó las bases para el racionalismo moderno y tuvo un impacto duradero en la filosofía, la ciencia y la epistemología occidental. A través de su obra, Descartes plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del ser, la realidad y la verdad, que continúan siendo objeto de reflexión y debate en la actualidad. El quinto autor es Baruch Espinosa, cuya filosofía ofrece una visión única y sistemática del concepto del ser. Espinosa es conocido por la obra principal ética, donde desarrolla la metafísica monista que desafía las concepciones tradicionales de Dios, el mundo y el ser. Para Espinosa, el ser se identifica con Dios o la naturaleza, que es infinita, eterna y necesaria. Según él, todo lo que existe forma parte de la sustancia divina y la realidad se comprende como una única y compleja totalidad que se despliega a través de una serie de atributos infinitos, como el pensamiento y la extensión. Espinosa argumenta que el ser y la sustancia son idénticos y que todo lo que existe es una expresión necesaria de naturaleza divina. Su filosofía panteísta implica que no hay dualidad entre Dios y el mundo, sino que todo es una manifestación de la misma realidad infinita. En este sentido, el ser se entiende como la totalidad de la existencia que abarca tanto lo material como lo mental. La ética de Espinosa se basa en la idea de que comprender la naturaleza del ser conduce a la liberación del sufrimiento y al logro de la felicidad, ya que permite al individuo armonizarse con el orden divino del universo. La influencia de Espinosa se extiende a través de diversas disciplinas, incluyendo la filosofía, la teología, la ciencia y la política. Su enfoque en la unidad y la interconexión de todas las cosas ha inspirado a numerosos pensadores a lo largo de la historia. Desde filósofos hasta artistas y científicos, la visión de Espinosa del ser como expresión infinita de naturaleza desafía las concepciones antropocéntricas del mundo y ofrece una perspectiva radicalmente holística sobre la realidad. A través de su obra, Espinosa nos invita a contemplar la belleza y la complejidad del ser en toda su forma y a reconocer nuestra propia participación en el tejido interconectado del universo. El sexto autor El sexto autor es Gottfried Wilhelm Leibniz, cuyas contribuciones a la filosofía incluyen una elaboración profunda sobre el concepto del ser. Dentro de su metafísica narracionalista, Leibniz sostiene que el ser se entiende en términos de monadas, unidades metafísicas fundamentales que constituyen la realidad. Estas monadas son simples, indivisibles y están dotadas de percepción y apetito. Para Leibniz, el ser es activo y dinámico, y cada monada refleja el universo entero desde su propia perspectiva única. Esta concepción del ser, como compuesta por monadas, proporciona una visión holística de la realidad donde cada entidad contribuye al orden armónico del universo. Leibniz introduce el principio de razón suficiente, que sostiene que nada ocurre sin razón determinada que explique por qué sucede en lugar de otra cosa. Este principio implica una comprensión profunda del ser como lleno de significado y racionalidad y sugiere que todo tiene una explicación necesaria dentro de un contexto de totalidad del ser. La teodicea de Leibniz aborda las cuestiones del mal y la bondad del mundo, argumentando que el universo es el mejor de los mundos posibles. Dada la armonía preestablecida entre las monadas, esta visión optimista del ser como parte de su orden divino, ha influido en la filosofía, la religión y la ciencia occidental y sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. La filosofía de Leibniz ofrece una perspectiva rica y compleja sobre el ser que integra aspectos de la metafísica, la epidemiología y la teología. Su énfasis en la racionalidad y la armonía del universo refleja su profunda confianza en la capacidad humana para comprender y participar en el orden divino del ser. A través de su obra, Leibniz nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser, a explorar las profundidades de la realidad desde una perspectiva lógica y racional. El séptimo autor es Immanuel Kant, cuya filosofía crítica marcó un hito en la historia de la filosofía moderna y tuvo un profundo impacto en la comprensión del concepto del ser. Para Kant, el ser se aborda desde su obra principal, Crítica de la razón pura. A través de la distinción entre el fenómeno y el noumeno, según Kant, el ser en sí mismo, el noumeno, es inaccesible para el conocimiento humano, ya que nuestra experiencia está limitada por las estructuras a priori de la sensibilidad y el entendimiento. Kant sostiene que aunque no podemos conocer el ser en sí mismo, podemos comprender el ser tal como parece para nosotros, es decir, como fenómeno. Esta distinción entre el ser como cosa en sí y el ser como fenómeno es fundamental en la epidemiología kantiana y tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión de la realidad. Kant argumenta que el ser no es simplemente algo dado en la experiencia, sino que está condicionado por las formas a priori de la sensibilidad y el entendimiento, como espacio y tiempo, así como por las categorías del entendimiento, como la causalidad y la sustancia. La filosofía de Kant inaugura una nueva era en el pensamiento occidental al desafiar las concepciones tradicionales del conocimiento y la realidad. Su enfoque en el ser como fenómeno subraya la importancia de la reflexión crítica sobre nuestras experiencias y presupuestos cognitivos. Kant nos invita a reconocer los límites de nuestro conocimiento y adoptar una postura epidemiológica humilde frente a la complejidad del ser. Su influencia se extiende a través de múltiples disciplinas, incluyendo la filosofía, la ciencia y la cultura, y su legado sigue siendo objeto de estudio y de debate en la actualidad. A través de su obra, Kant nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser y los fundamentos de nuestro conocimiento abriendo nuevos caminos para la exploración filosófica y científica de la realidad. El octavo autor es George Wilhelm Friedrich Hegel, cuya filosofía idealista ofrece una visión única y sistemática del concepto del ser. Hegel aborda el ser en su obra monumental, la fenomenología del espíritu y su sistema filosófico en general, donde desarrolla la noción del espíritu absoluto. Para Hegel, el ser se comprende como un proceso dialéctico de autoconciencia y autorealización que culmina en la realización del espíritu absoluto. Hegel argumenta que el ser se desarrolla a través de un movimiento dialéctico de tesis, antitesis y síntesis, donde cada momento es necesario para el desarrollo del siguiente. El ser se entiende como un proceso constante evolución, donde las contradicciones y tensiones internas son superadas en un nivel superior de unidad y totalidad. Esta concepción del ser como un proceso dialéctico fundamental en la filosofía helleriana y ha influido en gran medida en el pensamiento posterior, incluyendo al marxismo y a la filosofía de la historia. Hegel sostiene que el ser se realiza plenamente en el ámbito del espíritu absoluto. Es una culminación y la síntesis de todo un proceso dialéctico. En este sentido, el ser se entiende como un proceso mismo de autorreconocimiento y autorealización del espíritu absoluto a través de la historia. La filosofía de Hegel desafía concepciones estáticas del ser y nos invita a considerar la realidad como un proceso dinámico y en constante cambio. A través de su obra, Hegel nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser y el papel del individuo en devenir histórico del espíritu absoluto. Su enfoque del ser como un proceso dialéctico ha inspirado a numerosos pensadores a lo largo de la historia y sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. El noveno autor es Friedrich Nietzsche, cuya filosofía ofrece una visión provocativa y desafiante del concepto del ser. Nietzsche aborda el ser a través de su crítica a la metafísica tradicional y su búsqueda a una nueva forma de entender la existencia humana. En obras como Así habló Zaratrustra y La genealogía de la moral, Nietzsche argumenta que el ser está en constante devenir y lucha por el poder. Para Nietzsche, el ser humano es una expresión de voluntad, de poder, una influencia dinámica que impulsa el desarrollo de la superación. Nietzsche rechaza la noción del ser tradescendental y absoluto y en su lugar propone una visión del ser como múltiple perspectiva. En esta perspectiva, el ser no es una entidad fija o esencial, sino más bien una construcción fluida y combinante que surge de las interacciones, relaciones entre individuos y las fuerzas que actúan sobre ellos. La filosofía de Nietzsche desafía las concepciones tradicionales del ser y nos invita a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad y la existencia. Su énfasis en la voluntad de poder como motor en la acción humana y en la creación de valores ha contenido un profundo impacto en la filosofía, la psicología y la cultura occidental. Nietzsche nos insta a abrazar la incertidumbre y la complejidad del ser y a encontrar el significado y valor en el acto mismo de crear nuestras propias vidas y destinos. A través de su obra, Nietzsche nos desafía a cuestionar las verdades establecidas y a explorar nuevas formas de entender y vivir la existencia humana. El décimo autor es Martin Heidegger, cuya obra Ser y Tiempo es fundamental para comprender su enfoque fenomenológico y existencial sobre el concepto del ser. Heidegger busca reconstruir la pregunta ontológica fundamental sobre el ser y explorar cómo los seres humanos se relacionan con él en su existencia cotidiana. Para Heidegger, el ser humano está inmerso en el mundo y su ser se despliega a través de su existencia temporal, que él llama design. Heidegger argumenta que el ser humano se enfrenta constantemente a la pregunta del ser, aunque generalmente lo olvida en su preocupación cotidiana por las cosas en el mundo. A través de su análisis fenomenológico, Heidegger busca revelar las estructuras ontológicas del design y cómo éstas influyen en nuestra comprensión del ser. Él sostiene que el design es siempre un ser en el mundo y que su existencia está marcada por la preocupación, la angustia y la posibilidad de la muerte. La filosofía de Heidegger tiene un profundo impacto en la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía existencial y su enfoque en el ser como design ha inspirado a numerosos pensadores del siglo XX y del siglo XXI. Su crítica de la metafísica tradicional y su llamado a un pensamiento más auténtico responsable resumen en las discusiones contemporáneas sobre el ser y la existencia humana. A través de su obra Heidegger nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre el ser y abrazar la finitud y la temporalidad de nuestra existencia como condiciones fundamentales de la vida humana. El undécimo autor es Jean-Paul Sartre, cuya filosofía existencialista ofrece una perspectiva radical sobre el concepto del ser. En su obra El Ser y la Nada, Sartre, explora la naturaleza de la existencia humana y la relación del individuo con el ser. Para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre y su existencia precede a su esencia, lo que significa que cada individuo es responsable de crear su propia identidad y significado en el mundo sin una esencia predeterminada. Sartre sostiene que el ser humano está angustiado por la libertad y la responsabilidad de elegir su propia existencia y el mundo absurdo y sin sentido intrínseco. A través de un análisis fenomenológico, Sartre examina cómo la conciencia humana se relaciona con el ser y cómo esta relación da forma a la experiencia y la acción humana. Para Sartre, el ser humano es consciente de su propia nada, lo que significa que está constantemente en busca de un significado y trascendencia en un mundo que carece de fundamentos últimos. La filosofía de Sartre ha tenido un profundo impacto en la filosofía, la literatura y la cultura del siglo XX y su énfasis en la libertad y la responsabilidad de individuales sigue siendo relevante en la actualidad. Su enfoque en el ser como libre autónomo desafía las concepciones tradicionales del ser y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana en un mundo sin garantías metafísicas. A través de su obra, Sartre nos desafía a confrontar angustia y la incertidumbre de la vida humana y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones en el mundo sin fundamentos trascendentales. El duodécimo autor es Maurice Merleau-Ponty, cuya filosofía fenomenológica ofrece una perspectiva única sobre el concepto del ser, centrándose en la relación entre el cuerpo y el mundo. En obras como Fenomenología y la Percepción, Ponty argumenta que el ser humano está inextricablemente ligado a su cuerpo y a su experiencia perceptual del mundo. Merleau-Ponty sostiene que la percepción es la manera primordial en la que nos relacionamos con el mundo y que nuestra experiencia corporal es fundamental para nuestra comprensión del ser. Para él, el cuerpo no es simplemente un objeto en el mundo, sino que es el medio a través del cual experimentamos y nos relacionamos con la realidad circundante. A través de su análisis fenomenológico, Ponty busca desentrañar las estructuras subyacentes de la percepción y la experiencia corporal y como estas formas de experiencia dan forma a nuestra comprensión del ser y la existencia. La filosofía de Ponty ha influido en diversas áreas, incluyendo la fenomenología, la filosofía de la mente y la teoría del cuerpo. Su énfasis en la encarnación del ser y la intersubjetividad ha inspirado a numerosos pensadores contemporáneos a reconsiderar la naturaleza de la experiencia humana y la relación entre individuo y el mundo. A través de su obra, Ponty nos desafía a reflexionar sobre la importancia del cuerpo y la percepción en nuestra comprensión del ser y a reconocer la riqueza y complejidad de la experiencia humana en el mundo. El decimosexto autor es... El decimotercer autor es Ludwig Wittgenstein, cuya filosofía analítica ofrece una perspectiva única sobre el concepto del ser, particularmente en relación con el lenguaje y la significación. En sus obras, Tractatus, Logico-Philosophicus e Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein aborda el problema del ser desde una perspectiva lingüística y lógica. Wittgenstein argumenta que las palabras ser y existencia son susceptibles a confusiones lingüísticas y filosóficas debido a la diversidad de usos que se les da en el lenguaje. En el Tractatus, Wittgenstein desarrolla el concepto de juegos de lenguaje para ilustrar cómo las palabras obtienen un significado a través del uso de contextos específicos y actividad lingüística. Desde una perspectiva, el ser se entiende como un concepto que adquiere el significado dentro del ser de un marco particular de referencia lingüística y práctica. La filosofía de Wittgenstein ha influido en la filosofía del lenguaje y la epidemiología contemporáneas y su enfoque en la importancia del contexto lingüístico y la práctica en la significación de los conceptos sigue siendo relevante en la actualidad. A través de su obra, Wittgenstein nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación del lenguaje y reconocer los límites del pensamiento filosófico-lingüístico en nuestra comprensión del mundo y la realidad. Décimo cuarto autor es Jean-Luc Nancy, un filósofo contemporáneo cuyo trabajo se centra en la ontología, la política y la estética. Nancy ofrece la perspectiva única sobre el concepto del ser, explorando cómo se entiende y se experimenta el contexto de la vida contemporánea y las relaciones sociales. En obras como La comunidad inoperante y El ser singular plural, Nancy examina cómo el ser se entiende en relación de la intersubjetividad y la comunidad. Para Nancy, el ser no es algo estático o esencial, sino que es relacional y se construye a través de nuestras interacciones con los demás. Él argumenta que el ser se realiza en la pluralidad y apertura hacia los otros y que la comunidad es fundamental para nuestra comprensión de la existencia humana. La filosofía de Nancy desafía las concepciones tradicionales del ser como una entidad fija o esencial y nos invita a reconsiderar cómo entendemos y experimentamos la realidad en el mundo cada vez más interconectado y globalizado. Su enfoque en el ser como singular plural resalta la importancia de la diversidad y la diferencia en nuestra comprensión del ser y la existencia. A través de su obra, Nancy nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación con los demás y reconocer la importancia de la comunidad en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su filosofía ofrece la perspectiva única y estimulante sobre el concepto del ser que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la identidad, la política y la ética. El decimoquinto autor es Immanuel Levinas, un filósofo francés de origen lituano conocido por su ética de la alteridad y su enfoque en la responsabilidad ética hacia el otro. Levinas ofrece unas perspectivas radicalmente diferentes sobre el concepto del ser, centrándose en la relación ética entre él, el yo y el otro. En obras como Totalidad e Infinito y Ética e Infinito, Levinas argumenta que el ser se revela a través del encuentro cara a cara con el otro humano. Para Levinas, el ser humano es interpelado por la presencia del otro, lo que genera una responsabilidad ética fundamental hacia el bienestar y su dignidad. Él sostiene que esta relación ética primordial precede a cualquier consideración ontológica y epidemiológica del ser. La filosofía de Levinas desafía las concepciones tradicionales del ser como un ente autónomo y autosuficiente, y nos invita a reconsiderar nuestra relación con los demás en términos éticos y morales. Su énfasis en la responsabilidad ética hacia el otro ha tenido un profundo impacto en la ética contemporánea y en las discusiones sobre la justicia social y los derechos humanos. A través de su obra, Levinas nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación a la alteridad y a reconocer la importancia ética en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su filosofía ofrece una perspectiva ética y humanística sobre el concepto del ser, que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la moralidad y la política y la religión. Paul Ricoeur, el filósofo francés conocido por sus contribuciones en las áreas como la hermenéutica, la fenomenología y la ética. Ricoeur ofrece una perspectiva única sobre el concepto del ser, explorando cómo se entiende y se experimenta el contexto de la narrativa y la interpretación. En obras como Sí mismo como otro y La memoria, la historia y el olvido, Ricoeur examina cómo el ser se construye a través de la narración y la interpretación de la experiencia. Para Ricoeur, el ser es identidad narrativa que se despliega a lo largo del tiempo y se articula a través de la narrativa personal y colectiva. Él argumenta que las historias que contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo son fundamentales para nuestra comprensión de la existencia humana. La filosofía de Ricoeur desafía las concepciones estáticas del ser como una entidad fija o esencial y nos invita a reconsiderar cómo entendemos y experimentamos la realidad en un mundo marcado por la contingencia y el cambio. Su enfoque en el ser como una identidad narrativa resalta la importancia de la narración y la interpretación en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. A través de su obra, Ricoeur nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación a la narrativa y la interpretación y a reconocer la importancia de la hermenéutica que en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su filosofía ofrece una perspectiva rica y compleja sobre el concepto del ser que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la identidad, la memoria y la interpretación. El decimoséptimo autor es Simone de Beauvoir, una filósofa existencialista francesa conocida por su trabajo en feminismo y ética. De Beauvoir ofrece una perspectiva única sobre el concepto del ser, especialmente en relación con la experiencia de las mujeres y la noción de la alteridad. En su obra más destacada, El segundo sexo, de Beauvoir examina cómo el ser se entiende y se experimenta a través del prisma del género. Argumenta que las mujeres han sido históricamente definidas en relación con los hombres, lo que las ha llevado a una situación de alteridad y subordinación. De Beauvoir sostiene que las mujeres deben reclamar su autonomía y su ex agencia para liberarse de las estructuras opresivas y construir una identidad basada en su propia experiencia y perspectiva. La filósofa de Beauvoir desafía las concepciones tradicionales del ser como la entidad fija o esencial y nos invita a reconsiderar cómo entendemos y experimentamos la realidad desde una perspectiva de género. Su énfasis en la importancia de la autonomía y la agencia individual ha tenido un profundo impacto en el feminismo y en las discusiones sobre la igualdad de género. A través de su obra de Beauvoir nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación con el género y la alteridad y a reconocer la importancia del feminismo en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su filosofía ofrece una perspectiva crucial sobre el concepto del ser que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la identidad, la igualdad y la justicia social. El décimo octavo autor es Artois Schopenhauer, un filósofo alemán conocido por su pensamiento filosófico y su enfoque en la voluntad y el sufrimiento humano. Schopenhauer ofrece una perspectiva única sobre el concepto del ser, particularmente en relación con la naturaleza humana y el deseo. Y su obra principal, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer, argumenta que el ser humano está impulsado por una voluntad ciega e irracional que busca la satisfacción a través del deseo y la posesión. Para Schopenhauer, el ser se experimenta como un estado de insatisfacción constante, ya que el deseo insaciable de la voluntad nunca puede ser completamente satisfecho. Schopenhauer sostiene que el sufrimiento humano es el resultado de la identificación con la voluntad y el apego a los deseos mundanos. Propone que la liberación del sufrimiento y la búsqueda de la felicidad solo son posibles a través del asentismo y la renuncia a la voluntad individual en favor de una actitud contemplativa y desapegada hacia el mundo. La filosofía de Schopenhauer desafía las concepciones tradicionales del ser como una entidad autónoma y racional y nos invita a considerar la naturaleza del deseo y el sufrimiento en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su énfasis en la importancia de la renuncia y el desapego ha influido en diversas áreas, incluyendo la filosofía, la psicología y la espiritualidad. A través de su obra Schopenhauer nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación con el deseo y el sufrimiento y a reconocer la importancia de encontrar la felicidad más allá de las exigencias de la voluntad individual. Su filosofía ofrece una perspectiva provocativa sobre el concepto del ser que sigue siendo relevante en las discusiones. Contemporáneas sobre la ética, la psicología y el sentido de la vida. El décimo noveno autor es Michel Foucault. Un influyente filosófico francés, filósofo francés conocido por sus estudios sobre el poder, la historia y la sexualidad. Foucault ofrece una perspectiva única sobre el concepto del ser, especialmente en relación con las estructuras sociales y el control del individuo. En obras como Vigilar y Castigar y La Voluntad del Saber, Foucault examina cómo el ser se construye y se regula a través de las prácticas y disciplinas y dispositivos de poder. Argumenta que las instituciones sociales, como la escuela, la prisión, la clínica, ejercen un control sobre el cuerpo y la mente del individuo, dando forma a su entidad y subjetividad. Foucault sostiene que el ser no es una entidad fija o esencial, sino más bien un producto histórico y social que se forma a través de procesos de normalización y disciplinamiento. Él argumenta que la sexualidad, en particular, ha sido objeto de la intensa regulación por parte de instituciones sociales, lo que ha llevado a la creación de una serie de entidades sexuales normativas y desviadas. La filosofía de Foucault desafía las concepciones tradicionales del ser como una entidad autónoma racional y nos invita a reconsiderar cómo entendemos y experimentamos la realidad de un mundo marcado por las relaciones de poder y estructuras sociales. Su énfasis en la importancia de la historia y la genología en la comprensión del ser ha tenido un profundo impacto en la variedad de campos, incluyendo la psicología, la antropología y los estudios culturales. A través de su obra, Foucault nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación con el poder y las estructuras sociales y reconocer la importancia de la resistencia y la crítica a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su filosofía ofrece una perspectiva crítica provocativa sobre el concepto del ser, que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la identidad y el poder y la libertad. El vigésimo autor es Judith Butler, una filósofa estadounidense conocida por sus contribuciones al feminismo, la teoría de Kerr, la ética del sujeto. Butler ofrece una perspectiva innovadora sobre el concepto del ser, especialmente en relación con la entidad de género y la performatividad. En obras como El género en disputa y Cuerpos que importan, Butler cuestiona concepciones tradicionales del ser como la entidad fija esencial y propone una visión del ser como un proceso performativo culturalmente construido. Que el género no es una característica inherente o biológica, sino más bien una serie de actos repetidos y estilizados que producen la ilusión de estabilidad y coherencia. Butler sostiene que el ser se forma a través de prácticas discursivas performativas que regulan la normalización, la identidad de género y el cuerpo. Ella desafía las nociones binarias de género y propone una ética de la vulnerabilidad y la resistencia que busca subvertir las normas de género dominantes y crear nuevas posibilidades de expresión y reconocimiento. La filosofía de Butler ha tenido un profundo impacto en los estudios de género, la teoría crítica y la política de la identidad. Y en su énfasis en la performatividad y la subversión ha inspirado a numerosos activistas académicos de todo el mundo. A través de su obra, Butler nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del ser en relación con el género y la identidad. Y a reconocer la importancia de la resistencia a la transformación en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su filosofía ofrece una perspectiva radical y liberadora sobre el concepto del ser que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la identidad, la igualdad y la justicia social. Basándome en las perspectivas proporcionadas por diferentes autores y corrientes filosóficas, podemos elaborar una explicación integral de conceptos y funcionamientos relacionados con el ser. Primero, el ser. Según varios filósofos, el ser no es una entidad estática y fija, sino más bien un concepto complejo que abarca múltiples dimensiones. Desde la perspectiva existencialista, como la de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, el ser se entiende como una construcción que desarrolla a través de la existencia individual y la interacción con los demás. Desde la visión fenomenológica, como la de Martin Heidegger y Maurice Meru-Ponty, el ser se experimenta a través de la relación con el mundo y con los otros, medida por la percepción y la experiencia corporal. Para Emanuel Levinas, el ser se revela en la responsabilidad ética hacia el otro, mientras que para Ludin Peckstein, el ser se entiende en relación con el lenguaje y la práctica lingüística. Segundo, el deber ser. Esta noción se refiere a las normas, valores, perspectivas que se imponen a los individuos en función de las estructuras sociales y culturales. Autores como Michel Foucault y Judith Butler han explorado cómo estas normas de género y poder influyen en la construcción del ser y en la forma en la que son relacionados con nosotros mismos y con los demás. El deber se puede ser cuestionado y resistido, como sugiere Foucault, subvertido a través de la performatividad, como propone Butler. Tercero, el querer ser. Esta dimensión del ser se relaciona con la aspiración al deseo de alcanzar cierta identidad o estado. Arthur Schopenhauer abordó este aspecto al analizar el deseo humano y el sufrimiento asociado a la voluntad insatisfecha. Para Schopenhauer, la liberación del sufrimiento implica renunciar a los deseos mundanos y adoptar una actitud de desapego y contemplación. Cuarto, el poder ser. Este concepto se refiere a la capacidad de los individuos para realizar potencialidades y alcanzar el pleno desarrollo. Autores como Michel Foucault han examinado cómo las estructuras de poder y las instituciones sociales pueden limitar y facilitar el ejercicio del poder ser de los individuos. La liberación del poder puede implicar resistencia y lucha contra las estructuras opresivas, como sugiere Foucault. Quinto, la libertad del ser. Este aspecto del ser se relaciona con la capacidad de los individuos a elegir y forjar su propia identidad y destino. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir enfatizan la importancia de la libertad en la construcción del ser, argumentando que los individuos son responsables de sus elecciones y acciones, incluso en el mundo marcado por la contingencia y la opresión. Judith Butler también aborda la libertad del ser en relación a la performatividad de género, sugiriendo que los individuos tienen la capacidad de subvertir las normas de género dominantes y crear nuevas posibilidades de expresión y reconocimiento. En resumen, el ser es un concepto multifacético que abarca dimensiones ontológicas, éticas, políticas, existenciales. Está influenciado por una variedad de factores, incluyendo la cultura, la historia y el poder y la experiencia individual. La comprensión del ser implica considerar cómo se forma, se manifiesta y se transforma a lo largo del tiempo y en diferentes contextos sociales y culturales. En síntesis de las diversas perspectivas filosóficas sobre el ser ofrecidas sobre diferentes autores, podemos destacar varios puntos clave. El ser es una noción compleja que abarca múltiples dimensiones, incluyendo la ontología, la ética, la política y la existencialidad. Desde una perspectiva existencialista, el ser se entiende como una construcción dinámica que se desarrolla a través de la experiencia individual y la interacción con los demás. Esta interacción con el mundo y con los otros se experimenta a través de la percepción, la experiencia corporal y la responsabilidad ética hacia el otro. Desde una visión fenomenológica, el ser se revela en relación con el mundo y con los otros, medida por la percepción y la experiencia corporal. La forma en la que experimentamos y comprendemos el ser está influenciada por las estructuras sociales y culturales que imponen normas, valores y expectativas sobre cómo deberíamos ser y actuar en el mundo. La libertad juega un papel crucial en la construcción del ser, permitiendo a los individuos elegir y forjar su propia identidad y destino. Sin embargo, esta libertad está limitada en las estructuras de poder y normas sociales que regulan y controlan nuestras vidas. La resistencia y la lucha contra las estructuras opresivas son fundamentales para alcanzar la plena realización del ser, la liberación del poder ser. El deseo y el sufrimiento también desempeñan un papel importante en la experiencia del ser. El ser humano está impulsado por la voluntad y el deseo de alcanzar ciertos objetivos y estados. Pero este deseo puede llevar al sufrimiento cuando los deseos no se satisfacen. La liberación del sufrimiento implica renunciar a los deseos mundanos y adoptar una actitud de desapego y contemplación. El ser es una construcción dinámica y multifacética que se forma a través de la experiencia individual y la interacción con el mundo y con los demás. Está influenciado por la variedad de factores, incluyendo la cultura, la historia, el poder y la experiencia individual. La comprensión del ser implica considerar cómo se forma, se manifiesta y la transforma a lo largo del tiempo en diferentes contextos sociales y culturales. Y cómo podemos alcanzar la plena realización del ser a través de la libertad y la resistencia y la renuncia al deseo mundano. Ahora, ¿por qué podemos estar influenciados? La influencia es parte natural de la vida humana y puede ser beneficiosa en varios aspectos. Aquí hay algunas razones por las que debemos estar influenciados. Aprendizaje y crecimiento. La influencia nos expone a nuevas ideas, perspectivas y conocimientos que puedan enriquecer nuestra comprensión del mundo y contribuir a nuestro desarrollo personal y profesional. A través de la influencia de otros, podemos aprender de sus experiencias, conocimientos, expandiendo así horizontes y ampliando nuestras habilidades. Segundo, construcción de identidad. Nuestra identidad y el sentido de pertenencia son moldeados en parte por las influencias externas, como la familia, la cultura, los amigos y las experiencias sociales. Estas influencias nos ayudan a definir quiénes somos, qué valores adoptamos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Tercero, motivación y aspiración. La influencia de modelos a seguir, líderes y figuras inspiradoras pueden motivarnos a alcanzar nuestras metas y aspiraciones. Al observar los logros y el éxito de otros, podemos sentirnos inspirados a forzarnos más y perseguir nuestros propios sueños y ambiciones. Cuarto, desarrollo de habilidades sociales. La interacción con personas de diferentes antecedentes y perspectivas nos ayuda a desarrollar habilidades sociales como la empatía, la comunicación efectiva y la colaboración. Estas habilidades son fundamentales para construir relaciones significativas y funcionar eficazmente en la sociedad. Quinto, adaptación al cambio. Vivimos en un mundo en constante cambio y la influencia nos ayuda a adaptarnos y responder de manera efectiva a nuestros desafíos y circunstancias. Al estar expuestos a diferentes puntos de vistas, enfoques, podemos ser más flexibles y abiertos al cambio. Lo que no nos permite enfrentar los desafíos con resiliencia y creatividad. Después de todo lo hablado, vamos a un resumen. La influencia es una parte integral de la experiencia humana y puede jugar un papel importante en nuestro aprendizaje. Desarrollo personal, motivación y adaptación al cambio. Si bien es importante ser conscientes de las influencias que recibimos y evaluarlas críticamente, también podemos beneficiarnos de las perspectivas y conocimientos que nos ofrecen los demás. ¿Uno se tiene que adaptar al cambio o el cambio se tiene que adaptar a uno? A ver, por favor, si están escuchando y pueden dejar en la caja de comentarios, les agradezco un montón chicos que interactúen. La relación entre adaptarse al cambio y el cambio adaptarse a uno es compleja y puede variar dependiendo del contexto y las circunstancias. Aquí hay una perspectiva sobre ambas ideas. Primero, adaptarse al cambio. En muchas situaciones de la vida es importante ser capaz de adaptarse al cambio. El cambio es una constante inevitable en el mundo y en nuestras vidas personales y profesionales. Ser capaz de adaptarse a nuevas circunstancias, desafíos y oportunidades es esencial para mantenerse relevante, avanzar y crecer. La capacidad de adaptación implica flexibilidad mental, emocional y comportamental para ajustarse a las nuevas realidades y condiciones. Segundo, el cambio adaptarse a uno. Por otro lado, también hay momentos en los que puede influir y dirigir el cambio según sus propias necesidades, valores y objetivos. Este enfoque implica un sentido de agencia y control sobre la propia vida y circunstancias. A través de la forma de decisiones conscientes y acciones dirigidas, uno puede influir en el curso de los eventos y dar forma a su propia realidad. Esto no significa que uno pueda controlar todos los aspectos del cambio, pero sí implica una capacidad para participar activamente en el proceso de cambio y tomar medidas para alcanzar los resultados deseados. En última instancia, la relación entre adaptarse al cambio y el cambio adaptarse a uno puede ser dinámica y fluida. A veces, uno puede necesitar ajustarse a nuevas situaciones y condiciones, mientras que en otras ocasiones puede tener la capacidad de influir en el cambio según sus propias necesidades y aspiración. La clave es mantener un equilibrio entre el ser respectivo a las nuevas experiencias y tener una determinación de dirigir el curso de la propia vida. Por ser libre por naturaleza, no es lícito no adaptarse al cambio, siendo que no sale de uno mismo. La noción de ser libre por naturaleza es un tema complejo y su interpretación puede variar dependiendo de la perspectiva filosófica que se adopte. Desde ciertas corrientes filosóficas, como el existencialismo, se sostiene que los individuos poseen una libertad fundamental para elegir dar forma a sus vidas. Sin embargo, esta libertad también implica responsabilidad y capacidad de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. En este sentido, cuando nos referimos a la adaptación del cambio, la libertad individual puede jugar un papel importante. Siendo libres, tenemos la capacidad de decidir cómo responder ante situaciones de cambio que se nos presentan. Podemos elegir adaptarnos activamente al cambio, buscando formas de ajustar nuestras acciones y actitudes para enfrentar nuevas circunstancias de manera constructiva. Esta adaptación puede implicar la aceptación de la realidad, la búsqueda de soluciones creativas y el aprendizaje de nuevas habilidades o perspectivas. Sin embargo, también es importante reconocer que la libertad individual no significa que siempre podemos controlar todas las circunstancias que nos rodean. Hay situaciones en las que el cambio puede ser externo a nosotros y estar fuera de nuestro control directo. En tales casos, nuestra libertad radica en cómo elegimos responder ante ese cambio. Podemos optar por resistir, aceptar, adaptarnos o buscar formas de influir en el camino según nuestras propias necesidades y valores. Tener bien en cuenta este último par. En resumen, ser libres por naturaleza no significa que tengamos el poder de evitar o detener todos los cambios que enfrentamos en la vida. Más bien, implica tener la capacidad de elegir cómo responder ante esos cambios, reconociendo nuestra libertad para adaptarnos, influir o transformar nuestras circunstancias según nuestras propias capacidades y valores. Bueno chicos, por favor, si llegaste hasta acá, dale like, me gusta, suscríbete, deja comentario porque eso es muy importante para nosotros que dejen un buen comentario. Todavía no terminó el video, seguimos. Por favor, deja un buen comentario. El comentario es muy importante para la difusión del video. El like también es muy importante, pero es muy importante el comentario. Si dejan comentario extenso, le agradezco muchísimo porque eso tiene un gran valor para la IA y el algoritmo te difunda muchísimo más. Vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando hasta el momento. El ser, el poder ser, el tener la libertad de poder ser, el que no te indiquen que tenés que ser, el dedo indicador de que tenés que ser, el dedo indicador del estado de que tenés que hacer y ser. El dedo indicador no existe, chicos, cuando nosotros tenemos derecho a la propiedad privada. Más privado que nuestro ser, no hay. Porque la propiedad privada es nuestra casa, nuestro hogar, pero también todos nuestros bienes, pero también es la parte espiritual. Nosotros somos libres de pensamiento y obra. O sea que nosotros tenemos libertad mental para elegir lo que nosotros querramos. Nunca nadie te tiene que imponer nada. Eso de mi hijo va a ser médico. Tu hijo va a ser médico o tu hijo tiene la vocación de ser médico o desea ser médico y salvar vidas. Es muy distinto, chicos, que un padre diga mi hijo tiene que ser médico. Tu hijo va a ser peor o mejor persona por ser médico o por estar en un campo y criar un ganado, tener una casa en el campo y cultivar la tierra y hacer. No, chicos, nadie es más ni menos. Tenés que dejar ser a los demás y que los demás puedan ser y no estigmatizar y no señalar y no indicar y no controlar. No controlar a los demás. No decir esto tiene que ser porque lo dice la comunidad. ¿Por qué? Porque lo dice la comunidad. Si lo podemos decidir nosotros mismos porque nosotros tenemos capacidad de decisión y libre pensamiento. Y nadie puede inducirnos a que tenemos que hacer algo obligatoriamente y ningún cambio dentro de nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que hacer un cambio cuando nuestras ideas no son esas? Ningún cambio. Ningún cambio es posible cuando hay una obligación de ser de parte externa. Ningún cambio es posible. Ningún cambio es una cosa democrática cuando no hay razón de ser. No puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere y a pensar lo que no quiere. Eso es dictatorial. Bueno, chicos, espero que me hayan escuchado, que dejen comentarios en la caja de comentarios, que dejen sus comentarios, chicos. Porque eso, de nuevo, repito, ayuda muchísimo al canal, valga la redundancia. Y los espero el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal que se llama En Argentina Vivo. Gracias, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Bye, 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 bye.